Ahora vamos a comenzar, vamos a comenzar con buen pie, que con buen pie siempre ponemos en la presencia del Señor y la presencia de María de San Ángel. Vamos a rezar el ángel. El ángel quisiera leer los párrafos de la unidad que dijo el Papa Francisco en lunes. El lunes pasado se comenzó a celebrar en la Iglesia una nueva fiesta, la fiesta de María, madre de la Iglesia. El Papa Francisco era la Virgen siempre como madre, sobre todo como madre. Y en la homenía el Papa Francisco decía cosas como estas. María es madre desde el principio, desde el momento en que aparecen los evangelios, desde el momento de la enunciación hasta el final, ella es madre. De ella no se dice la señora o la viuda de José. Y en realidad se podía decir, María es siempre madre. Los padres de la Iglesia lo entendieron muy bien. Igual que entendieron que la maternidad de María no acaba en ella. Vamos allá. Los padres dicen que María es madre, que la Iglesia es madre, y que tu alma es madre. Pues en esa actitud que viene de María madre de la Iglesia, podemos comprender la dimensión femenina de la Iglesia. El Papa ha dicho cosas extraordinarias en esta homenía como esta. La Iglesia es mujer, y cuando pensamos en el papel de la mujer en la Iglesia, debemos remontarnos a esa fuente, María madre. Y la Iglesia es mujer porque es madre, porque es capaz de parir hijos. Su alma es femenina porque es madre, es capaz de dar salud, actitudes de fecundidad. La maternidad de María es una cosa grande. Dios quiso nacer de mujer para enseñarnos ese camino. Lo importante es que la Iglesia sea mujer, y tenga actitud de esposa y de madre. Y cuando olvidamos eso, es una Iglesia masculina sin esa dimensión. Y tristemente se juega en la Iglesia de solterones que viven en aislamiento, incapaces de amor, incapaces de fecundidad. María, en su abocación de la Virgen del Carmen, es madre, nos lo muestra esta imagen que tiene en sus manos a Jesús, el pequeño Jesús. Ella nos invita hoy especialmente a mirarla a Jesús como la madre, no tanto como la señora, como dice el Papa, no tanto como la familia de José, sino como madre, la madre de cada uno de nosotros, la madre de la parroquia, la madre del barrio, la madre de cada uno de nosotros. Vamos a... Vamos a intentar guardar un momento de silencio y vamos a pedir a la Virgen, en primer lugar, por cada uno de nosotros que estamos presentes en este momento delante de ella, pedimos por la Cofraría del Carmen, por la Cofraría de la Misericordia, que generosamente ha abierto sus puertas a la Misericordia del Carmen. Pidamos por todas las personas que van a participar esta tarde en la profesión, por los hombres del trono, por todos los fieles que la habían siempre envenezado, encantados de tenerla con la madre, hoy vestida de reino, pero sobre todo más, sobre todo más. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén. El de los seis hombres, que han de la vida entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén. He aquí la esclava del Señor, haz en mí, según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte, amén. Ruega con nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, con los que se han hecho en sus vidas, y sonidos, amén. Acordaos, oh día dulcísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vuestra protección. Animado con esta confianza a vos, también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes. Y aunque gemiendo bajo el peso de los pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios y su humilde súplica, antes bien escúchalas y afijedlas y favorecernos. Amén. Pues le damos la enhorabuena a la Misericordia de la Misericordia, con estos gestos tan bonitos de ser todos unos para que el mundo crea, pues ha dejado que ella, donde cerraron las posadas, ella dice que estuvo una noche que no le abría nadie las puertas, ¿no? Pues a María le tenemos que abrir las puertas, y en este caso le abierto las puertas de encima de al lado, ¿no? La Casa de Maldad y la Misericordia. A los hombres de trono, a todos los que habéis participado, soñado por este momento. Le damos las gracias a todos los representantes de la Maldad y la Maldad y la Misericordia, a todas las personas que, con tanto, con tanto gusto han venido de este momento. Y ya terminamos rejando esa oración preciosa de la sangre. Y pedimos especialmente por todas las personas que quisieran estar aquí en este momento y no están. Nuestros hermanos los enferman. Tantas personas mayores que vienen con consuelo a la Virgen del Carmen. Tantas personas que llevan el tabulario. Tantas personas que cada día la invocan, la invocamos. Como Nuestra Señora del Gran Poder, como Nuestra Señora del Carmen, como el Corazón de María. La Iglesia siempre es la misma. La misma.